Amigos, el puchero canario, también llamado zancudo canario, se hace de esta forma. Primero, por orden, ponemos la carne, la carne de res, las costillitas, las mazurcas de maíz, y se va guisando la carne primero y la mazurca de maíz con un poco de agua, orégano, laurel y pimentón dulce. Se guisa todo. Luego se le incorporan los calabacines, las zanahorias y la col, las habichuelas y las mazurcas de maíz. Todo esto se hierve con agua, orégano, laurel, pimentón dulce y azafrán. Y se deja casi una hora al fuego. Luego, después de una hora al fuego, se va sacando por este orden. Se saca la carne. La carne de res. Se va poniendo, según la gente que vaya a comer, la col. La zanahoria. La zanahoria. La zanahoria. La mazurca de maíz. La mazurca de maíz. Las habichuelas. Las habichuelas. Los calvanzos. Los calvancitos, las habichuelas. Ponemos más habichuelas y los calvanzos. La papa, que también se le pone papa. Las papas se ponen 20 minutos antes de estar para que no se migajen. La papa. Y ahora, con el agua que sobró del puchero, se escarga gofio. Se escarga gofio con el agua. Se le pone un poquito de garbanzo, un poquito de garbanzo, un poco de papa, un poco de papa para que espese el escadrón de gofio. Se le pone papa y se va escargando el gofio. Y se va escargando el gofio del agua del puchero. Ya tenemos el gofio escargado, ahora se le pone por encima un poquito de carne, de carne del puchero. Vemos aquí un poquito de carne del puchero por encima. Ahora con la cebolla que también hemos guisado en el puchero. La partimos y ponemos la cebolla por aquí. Aquí tenemos la cebolla para acompañar el puchero. Y aquí vemos ya el puchero canario listo para comer. Se le pone aceite. Y vinagre. Y listo para comer lo más típico de canarias, el puchero canario que lleva la mazurca de maíz, la carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, col, zanahoria, calabacín, bubambo, la mazurca, una cebolla, habichuelas y garbanzo. Y ahora ya a comer el puchero canario. ¡Gracias! Gracias.